Dios mío, 12 horas de terror fueron que parecieron, claro, para ellos, para estos sobrevivientes, muchos más, mucho más que 12 horas. Y regresaron a Argentina esta pareja que hace 40 años había partido hacia Israel y le tocó ser parte de esta masacre, Mariano, un testimonio en primera persona. Marcelo y Diana Wasser llevan más de 40 años viviendo en el Kibbutz Nirim, está a tan solo 2 kilómetros de la Franja de Gaza, a las 6 y 28 de la mañana, puntual, nunca van a olvidar ese horario, comenzaron a sonar las alarmas en el Kibbutz. En tan solo 10 segundos llegaron al búnker, cerraron la puerta, un búnker preparado para resistir ataques de misiles, no para resistir a terroristas, se aferraron al picaporte, imagínense así, sin saber cuándo iban a poder salir. Entraron con sus dos hijos, con su nieto de 9 meses y con las dos mascotas. Mientras tanto, escuchaban los ataques, seguían las novedades a través de lo que sería un grupo de WhatsApp y es el testimonio del horror, resistir 12 horas en un búnker. Y como decíamos, ¿no? El horror, la pesadilla en primera persona. Sobrevivieron en un contexto en que los terroristas se cercioraban de matar a todos los que encontraban. 12 horas de terror. Nosotros el día anterior festejamos el cumpleaños 77 del Kibbutz. A las 6 y 28 de la mañana sonó la alarma. Nos levantamos, sacamos al bebé de la cuna, nos fuimos al cuarto seguro. ¿Quiénes estaban dentro del búnker en su casa? Dos de mis hijos, mi nieto de 9 meses, mis dos perros. Estaban más dopados para que no ladren. Nosotros tenemos una línea interna como WhatsApp, que nos mandamos los mensajes. Y ahí empiezo a leer. Me está quemando la casa, me entra humo, ¿qué hago? Yo de repente empecé a sentir como los gritos de la gente pidiendo ayuda. O sea, lo que yo leía eran gritos en mi cabeza. Nunca me pasó eso. Pero eran gritos porque vos conocés a cada uno de ellos. Sabés cómo hablan, sabés quiénes son. Empezamos también a oír un montón de tiros y gritos en árabe, lejos. Y bueno, apagamos el aire acondicionado, la luz, la televisión, para no hacer ruido y tratando de que el bebé no llore. Imagino lo difícil que va a haber sido pasar esas horas con su nieto de 9 meses. Cómo lo vivieron, qué hicieron para que no llore. Tratábamos de jugar. Cuando se quería dormir y estábamos todos alrededor, le costaba, lloraba un poco. Y bueno, no teníamos la leche en polvo para hacerle la mamadera, no teníamos pañales. Y fueron unas horas hasta que en un ratito que dijimos, bueno, o el bebé se pone a llorar o nosotros nos arriesgamos y nos pasa algo a nosotros. Y salimos a traer una mamadera para él, un poco de agua. Estuvimos 12 horas, pero ya leyendo las atrocidades que estaban haciendo. Había una parejita joven que el bebé de ellos tenía 9 días, había nacido hace 9 días, y escribían, me están quemando la casa, me están disparando dentro de la casa, mi bebé se está poniendo azul por falta de oxígeno. Tantas horas pensando que en cualquier momento nos tocaba a nosotros. Lo peor fue pensar en nuestro nieto. Porque, es decir, ellos se quedaron por la fiesta, ellos no viven, estos dos hijos nuestros no viven en el kibbutz. Entonces era como nosotros, yo me sentía medio culpable de todo lo que estaban pasando ellos. Y después más, cuando nos enteramos de que habían decapitado también bebés, pensar que mi nieto hubiera sido un bebé decapitado, secuestrado, bueno, eso me acompaña todos los días. Dios mío. Esa sola imagen a uno lo deja sin ninguna palabra, ninguna palabra. ¿Qué tienen las chapitas esas que tienen en el pecho, María? En las chapitas que son las que suelen utilizar los soldados, cuando va la guerra, si cae en batalla, le dan la mitad de la chapita, se corta, se queda una parte con el soldado y la otra con la familia. Lo que tienen ahí son los nombres de aquellos israelíes que están secuestrados por los terroristas. Estaba pensando en todas las personas que, escondidas, sobrevivieron en situaciones de enorme miedo hasta que finalmente los rescataron. Y hoy la agonía, la angustia que vive la familia del bebé, que acabamos de contar, que está en este momento guardando intimidad porque esperan alguna confirmación, realmente. Es una situación dramática. Y pensar sobre todo lo que ha ocurrido en estos abuelos, que podría haber ocurrido lo mismo con su nieto. Para entender, ¿no? Este kibbutz que, insisto, está a dos kilómetros de la Franca de Gaza, muy cerquita, vive en 450 personas. Y calculan que 50 terroristas armados entraron. Para tomar dimensión, solamente de eso. Tanto Marcelo como Diana han sido invitados por la organización judía Abnay Brit. Están haciendo una recorrida para que se tome conciencia, precisamente, desde el 7 de octubre a la fecha, cómo están viviendo muchísimos israelíes y principalmente pidiendo por la liberación de los secuestrados. Gracias, Mariano.